Nos vamos al que es reconocido por lo menos como el primer homicidio que ella cometió y es el 30 de noviembre de 1989. Lo cometió contra un hombre de 51 años y estamos hablando de Richard Mallory. Se repite el nombre, ahí está. Hombre de 51 años, vengo a pegarlo acá a la pizarra. Vamos a empezar a hacer este camino de sangre, de alguna forma, ¿cierto? Ahí. Richard, que tenía 51 años, que era un hombre aficionado, por lo menos así lo conocían en todo su ambiente, sus seres queridos, sus amigos. Era aficionado a dos cosas principalmente, al alcohol y a la prostitución. Eso eran, de alguna forma, sus vicios, sus gustos. Su coche fue encontrado con todos sus efectos personales, estaban todas sus cosas. Él desapareció este 30 de noviembre, encuentran su auto con una botella de vodka y con preservativos. Condones, señor Lama. Condones, profilácticos. Profilácticos, como le quiera decir. Esos dos elementos están, al rato, al rato siguen buscando, qué sé yo, acá hay un auto vacío, ¿cierto? Una hora después encuentran este cuerpo, encuentran el cuerpo de este hombre de 51 años. Ahí lo estamos viendo, de hecho, al señor Richard. Un hombre, que íbamos a decir cómo lo encontraban, Carlos, pero un hombre que tenía antecedentes. Así es, tenía antecedentes y que, ojo, porque estos antecedentes se sabían desde siempre. Y el problema, ¿cuál fue? Que no se consideraron en el juicio. Y eso fue un punto... ¿Antecedentes de qué tenía? Fue un punto súper importante porque él tenía antecedentes por abuso sexual, por violación hacia mujeres. Y Aileen, ella confiesa y en su declaración habla que este persona, este Richard, había abusado de ella y que él había cometido violación a ella. Y que lo que cometió para defenderse fue básicamente una defensa personal, una defensa propia debido a un ataque que este personaje le había cometido. Y es muy posible porque él ya tenía antecedentes de violencia contra las mujeres. Entonces le gustaba a la prostituta porque ella tenía una especie de trato comercial de sumisión de parte de las mujeres para él llegar quizás hasta qué punto. Y una prostituta, ¿qué va a ir a reclamar? Pero en su momento tiene sus parámetros justamente que al parecer él no habría cumplido. Quiero que entremos en esta pasada cuando revisemos a las víctimas y es importante lo que nos entrega como este atisbo de futuro. ¿Qué víctima? A nadie aparece. Que nos entrega víctima. Ahí lo vamos a ir analizando. Pero quiero ver si podemos entrar de alguna forma en la mente de los policías que estaban investigando hasta ese momento. Hasta ese momento el nombre de Aileen no existe. Hasta ese momento solamente tenemos un vehículo con botellas de vodka con preservativos. Al rato en los bosques de Daytona Beach encuentran el cuerpo de este hombre envuelto en una alfombra y lo encuentran con tres disparos. Hasta ahora no existía ninguna pista pero sí tenemos una pista que ya Monty nos había adelantado en el otro bloque. Los disparos son percutados con esta arma. Estamos hablando de un arma que ya conocemos en este programa. ¿Cierto? Carlos, una calibre 22. Hasta ese minuto tenemos solamente esta pista para saber qué es lo que está pasando. ¿Cierto? Así es. Recordemos que es el año 1989. Fines de 1989. La huella genética descubierta por Sir Alex Jeffries fue descubierta recién en el año 1984 y utilizada por primera vez en el año 1986. Entonces está recién empezando el tema del ADN. Entonces obviamente se instalan los condones y todas estas, las botellas de alcohol. Están recién haciendo una biblioteca de datos. Exactamente. Todavía no era lo que conocemos ahora. Entonces obviamente era más difícil hacer una trazabilidad o conectar a alguien con ADN. Es más difícil además tratar de encontrar a un culpable dado la vida que tenía el caballero, ¿no? Es como ¿quién puede haberlo matado? Todo esto. Pero ojo con ese antecedente que no fue considerado en el juicio y quiero ser súper taxativo en eso. En cuanto a punto de secar. Lo vamos a hablar obviamente más adelante cuando hablemos del punto del juicio. Pero nunca se mencionó que esta persona había cometido violaciones y abusos sexuales contra mujeres y mucho menos que tenía antecedentes penales. Ahora, en la escena del crimen, encontraron un vehículo abandonado con lo que ya dijeron que había adentro. Después encontraron que no querían estar en... No, si de horario, pues está bien. Es que es como... bueno. Y posteriormente encuentras el cuerpo envuelto en una alfombra con tres disparos. Yo si fuera investigador, que tengo mi credencial, así que por lo cual puedo hacer algún tipo de hipótesis, estoy capacitado. Yo no pienso que fue en defensa propia. No pensaría... porque ella va a argumentar en el tiempo que se estaba defendiendo de lo que es un agresor sexual, pero ellos tenían un trato porque ella era prostituta, ¿cierto? Claro. Si yo me veo en una situación de que alguien me está agrediendo y por defensa propia, después que le pegáis te disparo y llamáis a la policía. Exacto. Sobre todo porque, tomemos en cuenta que esta es la primera vez que ella, a sangre fría, decide quitarle la vida a uno de sus clientes, por decirlo de alguna forma. Entonces, cuando tú te enfrentas a ese escenario, no estás diciendo, sin duda acá estamos frente a un caso de defensa propia. No, estás pensando incluso en una cosa un poco de profesional. Envuelto en la alfombra, con tres disparos, tiene más pinzas de la mafia, que de una mujer que quiere defenderse. Sí, hay una puesta en escena que favorece eso. Sí, por supuesto, ella trata de ocultar el cuerpo. De hecho, lo saca del vehículo, lo pone más lejos, lo envuelve con esta frazada, lo deja seguramente ahí donde hay animales que pueden hacer su trabajo también. Pero, perdón, haciendo un pequeño paréntesis con lo que decías tú, Lama, considerando también que Aileen, antes de matar a este primer hombre, tenía mucho antecedente policial por robo, por manejar sin licencia, por golpizas, por peleas. Entonces, no es una persona que hubiese llamado a la policía para que le prestara ayuda precisamente. Claro, claro. Una mujer de alguna forma que estaba justamente... Pero son delitos menores. ...desde siempre. Son delitos menores, pero que te van marcando un camino en una persona que está en contra de la ley. Claro. Por lo menos no tiene leyes a respetar. Exacto. Entonces, eso a nivel psicológico es interesante de analizar. Tal vez ella sí estaba en defensa propia. Quiero, pensemos que hay que ser una prostitución desde los 11 años. Acá vamos a hablar de 7, 6 casos. Probablemente, ella estuvo con muchos otros hombres que en el momento de ejercer la prostitución sí la respetaron. Es que... Y no terminaron siendo asesinados. Entonces, ¿cuál es el nivel de violencia que estos hombres ejercían? Este hombre se determinó que falleció por dos disparos en el pulmón izquierdo. No existió más investigación porque solamente teníamos un hombre, vodka, preservativo, señor Lama. Profiláctico. Yuna, disparo de calibre 22. ¿Qué es lo que pasa? Casi un año después, este camino de sangre sigue avanzando. Nos vamos justamente al 1 de junio de 1990. Este hombre empieza a ser el protagonista. Este hombre empieza a ser el que de alguna forma va redirigiendo, redireccionando las pistas que se encuentran. Estamos hablando de David Spears, de 47 años, un trabajador de la construcción que apareció asesinado. Esta vez ya no, son tres balas, Carlos. Son seis balas. Se repite nuevamente el calibre 22. ¿Cuántas balas caben en una de estas pistolas? ¿Seis o siete? Depende de la cantidad del cilindro que tiene el revólver, que en este caso, ahí ya tenemos la imagen, debe haber sido seis. O sea, le he descargado el revólver. O sea, si le cabían diez, le hubiera puesto diez. Le hubiera pegado los diez, exacto. Un arma calibre 22. Se repite justamente. Estamos viendo de que hace casi un año ya existía un caso. Un hombre, mira, las edades son más o menos similares. Vamos repitiendo patrones. Vamos en el mismo estilo justamente de edad. Esta vez fueron seis balas. ¿Pero qué es lo que pasa? Esto probablemente podría haber sido casi un hecho aislado. Otro asesinato. Claro. Pero a las pocas horas, a los pocos días, más o menos cinco días, cuando se está haciendo el reconocimiento de este cuerpo, el reconocimiento de David Spears, que trabajaba en la construcción. Cuando están todos los esfuerzos justamente en ese reconocimiento, encuentran otro cadáver. Esta vez no son tres impactos. Esta vez no son seis impactos. ¿Cuánto? Esta vez, Carlos, el tercer cadáver tiene nueve impactos de bala. ¿Qué es lo que pasa? Se repite nuevamente ella, la calibre 22. Eso significa... Ya es tercer cuerpo, señor Alfredo Lamadrid, que es violentado por una calibre 22. Eso significa que descargó los seis y después se dio el tiempo de cargar tres más para poder volver a esperar. Exactamente. Y de hecho, entre el homicidio de Spears y el tercer homicidio, hay solo cinco días. Entonces, en menos de una semana, mientras los forenses y los investigadores aún estaban analizando el homicidio de Spears, aparece este tercer cadáver con nueve proyectiles en su cuerpo, del mismo calibre, en un sector parecido. Y aquí saben que estas balas vienen de una misma arma, ¿cierto? Por los anillos que dibuja. Exactamente. ¿Y Spears tenía antecedentes penales también? No, Spears no tiene antecedentes penales y era un trabajador de la construcción de 47 años. La tercera víctima es una persona de 40 años también, que todos tienen edades aproximadas, pero sí, lo que dice el lama aquí ya empieza a cambiar el perfil de la mujer o del asesino, ya recarga el arma de fuego, le vacía la primera cantidad de munición, se ensaña, recarga el arma y le dispara tres tiros más. Y ahí con estos nueve ya empieza aquí claramente ya hay alevosía. Sí, es que la primera víctima le descarga tres, ¿cierto? Y después ellos más, ellos se hicieron algo, o sea, es que en el otro sabemos que no hay ningún angelito del señor. Pero estos caballeros, ¿le habrán hecho algo similar? ¿Que ella se enojó cada vez más? ¿O ella se permitió demostrar su enojo cada vez de forma más libre? Es que esa es la versión de ella que dio en el juicio. Nadie puede comprobar si efectivamente la primera víctima cometió o no abusó porque tampoco ella hizo el reporte, no fue analizada. Porque en la película lo mostraban que él lo golpea a ella. Es lo que dice ella, es la versión de ella. También los otros dos tampoco tenemos antecedentes de eso, de una posible abuso o una posible violación por parte de las personas que fallecieron o que fueron asesinadas por parte de esta mujer. Entonces, todo esto son versiones de ella quien declara esto. Que no pesaron nada, digámoslo en el juicio. Vamos a analizar también eso. Hasta ahora tenemos entonces cuerpos, tenemos calibre 22. Esas son las pistas que vamos encontrando justamente en este año 1990 para entender cómo se va armando este puzle. Hay una persona, hay una víctima, podríamos llamarlo así, que pasa a ser clave. Un hombre de 65 años. Un hombre jubilado ya, él es marinero mercante. Que el 4 de julio desaparece en un viaje que estaba realizando. Estamos hablando de este caballero, el señor Abraham, Peter, perdón, Peter Abraham Sims. Ahí lo estamos viendo justamente en la pantalla. Un hombre, como ya les dije, de 65 años. Que según varios testigos, ¿qué quieren? No, que pusiste la foto muy abajo, creo que tenía que ponerla más arriba. La ponemos más arriba, pues ya. Esto de hablar y pegar fotos es bien complejo, así que no me estén. Y va a comer chile también. No, me estén tanto rato, ya. 65 años. ¿Qué es lo que pasa? Este hombre desaparece el 4 de julio, Carlos. Y según varios testigos, dicen, ¿sabéis qué? Este hombre paró cuando dos mujeres en la carretera estaban haciendo lo que aquí en Chile se conoce como... Nacerreo, claro. Estaban haciendo eso. Dicen, una mujer rubia, una mujer castaña, justamente. Y es más, dicen que la primera, es decir, la mujer de pelo rubio, tenía una herida. Esos son los antecedentes que se van encontrando hasta ahora, ¿cierto, Carlos? Esos son los antecedentes que se van encontrando hasta ahora, ¿cierto, Carlos? También alguien, algún testigo, ver esto y entrega esta información a la policía. Y eso es la primera pieza fundamental para poder ir a cazar a esta asesina en serie. Dos mujeres vistas por un testigo. No solamente entregan los testigos, sino que además el vehículo lo logran encontrar. Y esto es clave, porque ya sabemos que una de las mujeres estaba herida. La rubia, que pertenecía justamente a la identidad, que después con el tiempo vamos a saber que era justamente de Ailín. En este proceso, con la vivencia de los testigos, con las huellas que se pueden encontrar en el auto, ya estamos en condiciones de decir que la investigación está avanzando. Estamos conectando todos los crímenes y tenemos, querido Carlos, retratos, esta vez no hablados. Retratos robóticos. ¿Cuál es la diferencia entre un robótico y un hablado? Mientras yo los pego para... Adelante. Estamos recién en el año 1990, 4 de julio de 1990. Entonces, ya no está el famoso retrato hablado, que era el artista que hacía este retrato a mano alzada con un lápiz, sino que ya tratan de empezar, es la primera, acercamiento a la tecnología. Y se generan estos dibujos robóticos, que le llamaban en esa época, que ahora básicamente es lo que conllevó a lo que tenemos ahora, que son los software de identificación para poder hacer este proceso identificatorio en base a declaraciones de testigos. Y esto es lo más cercano, estos dos retratos es lo más cercano a lo que ya tenemos de esa información. Entonces tenemos una mujer rubia y la otra más pequeña, se nota que es una más grande. Esos son bastante cercanos al rostro real, la verdad. De alguna forma ya podemos ir dibujando patrones, estamos hablando de la misma zona, estamos hablando de estos retratos y estamos hablando de esto también. Lo voy a poner ahí... La huella. La huella. La huella de esta mujer rubia que estaba haciendo dedos justamente. Con esto ya la policía empieza a trabajar, pero no podían hallar, no podían identificar a estas dos mujeres. Se repite, Salfa, muy breve. Se repite el patrón de la edad de los hombres. Se repite la forma en cómo encuentran a los hombres. La mayoría medianamente desnudos, por no decir completamente desnudos. También en los vehículos, en los lugares donde se encuentran estos cuerpos, existían alcohol y una palabra que al señor Lama no le gusta, preservativos. Alcohol y preservativos. Y además, Carlos, algo que después pasa a ser clave, ya que les doy la palabra que Monti y Salfa querían hablar, robo, hurto. Los artículos personales de estas personas habían sido hurtados. Ajá. Solamente la duda, hermano, que con la huella, estamos hablando de una persona que ha pasado por cuanta comisaría en Estados Unidos por ciertas razones y su huella debe estar en todos lados. O sea, está en varios estados de Norteamérica. Y ahora que pillan una huella justo de una persona que fallece, no fue tan fácil hacer el match de decir esta huella con esta cara y este nombre. No, lo que pasa es que, para poner en contexto, tenemos el primer homicidio en noviembre de 1989, pero después en junio o julio, en menos de un mes, tenemos tres homicidios. Claro. En una zona aproximada, muy cercana, entonces ya obviamente la policía asciende las alarmas y se dan cuenta que hay un asesino en serie, o un asesino en serie. Tenemos las primeras declaraciones que nos dan estos retratos hablados, pero de la última víctima se encuentra el vehículo un mes después, que es hallado. Y en el vehículo, se procesa y se periza el vehículo, y ahí se encuentra esta huella dactilar. Quiere de Tyria. Y esta huella dactilar corresponde a Tyria, que era la pareja de Aileen. Y ahí empiezan a hacer la conexión entre ellas. Vamos a seguir entonces con otra víctima. Nos vamos a este hombre. Estamos hablando de Walter Geno. Este hombre que, de alguna forma, se transformaría en una pieza también clave, Carlos Querido. Un hombre que es encontrado en las mismas condiciones. Él era un camionero, guardia de seguridad, tenía 62 años, y el 19 de noviembre de 1990 se ha encontrado muerto, justamente. Seguimos con los mismos patrones, seguimos dibujando el mismo camino. También se encuentra medianamente desnudo. También estaba alejado de su vehículo. También había alcohol en la escena del crimen. También estamos hablando de un arma calibre 22. Cuatro disparos fueron los que acabaron con la vida de él. ¿Qué es lo que cambia en esta ocasión? ¿Qué? Que hay más testigos. Hay más personas que aseguran, dicen, yo he visto estos retratos robóticos. Sí, yo vi dos mujeres con él. Estos retratos se logran arreglar aún más. Se logran ir. Más detalles. Más detalles. Y esos detalles, ¿saben lo que marcaron Juan Andrés Salfate? Monti, Lama, Carlos. Los retratos marcaron justamente que ya no solamente estábamos viendo a las asesinas. En ese momento las podíamos identificar con nombre y apellido. Empieza justamente la búsqueda, no solamente por retrato, Carlos, sino que también con nombre. Ya en toda la prensa, en todos los noticieros, en todos los lugares, estaba el nombre justamente de Ailín y su pareja. Así es. Un caso importante también de conocer es que estas víctimas habían sido, o perdón, estas asesinas que estaban siendo buscadas por toda la comunidad y toda la parte legal, habían sido vistas en casas de empeño vendiendo los objetos robados de los sujetos. Lo que se conoce como la reducción. Sí, Lama. ¿Te das cuenta que estamos frente a una mujer que no tuvo la posibilidad de construirse como tal desde la infancia? Estamos frente a una mujer que tocó todos los vértices, o sea, rompió todos los vértices de la cordura. Y es inevitable que eso no ocurra cuando todo lo que te parece natural para el resto del mundo termina siendo un abuso de los más terribles. Incluso, por favor, quiero hacer un repaso, porque esta mujer sufrió de abusos incestuosos. Sí. Esto la llevó a la prostitución. Sí, estamos hablando de 8 a 11 años. Exactamente. ¿Te das cuenta que constantemente delinquía? Estamos hablando de robos menores, pero cuando pasa a ser una costumbre es algo que es de adentro de tu personalidad. O sea, entiendes que esa es la manera de sobrevivir en el mundo. Mucho más allá de, ¿sabes qué? A pesar de que tú ya llevo mi dinero, hago ciertas cosas. Es una mujer itinerante. Nunca se logró establecer en un lugar, porque nunca tuvo un nido, y como no lo tuvo, no entiende que tenga que ser así. De hecho, pasaba por la carretera, pero no para avanzar, para huir. Exactamente, porque es como correr en círculo. Es bastante llamativo, porque te das cuenta que es difícil tener raíces, o poner raíces, cuando la tierra está completamente mala. Todo lo que le tocó huir a ella era mala tierra. Por lo cual era muy difícil poder plantarse y poder tratar de salir adelante. Hay un acierto, a ver, no me quiero equivocar en esto, pero incluso desde el punto de vista de los superiores, los vigilantes, de esa manera, los vigilantes son como las novelas gráficas, donde tiene una construcción psicológica distinta y psiquiátrica a los personajes, ella de alguna forma debe sentir que hacía cierto nivel de justicia. Sobre todo con el primer caso del señor Richard. Que tenía antecedentes. Que tenía antecedentes. Entonces, yo desconozco si ella conocía a su antecedente, pero lo que sí tengo claro, una mujer que había sido deconstruida de esa manera, sabe reconocer a un abusador sexual de ese tipo al primer movimiento. Buen punto. Porque ellos son tipos, digamos las cosas como son. Sí, pero yo soy instinto. Ella tiene el instinto y, aunque se dene muy mal, ellos tienen un modo operandi que es similar. En la manera de acercarse y tratar de obtener lo que ellos quieren de las personas de las cuales abusan. Entonces, a mí parece, incluso te diría que los ensañamientos de los disparos son todos distintos. Tres, seis, nueve, cuatro. Según el grado de abuso potencial. Por ejemplo, hemos visto casos de asesinos seriales que en el fondo se conectan con el sufrimiento, con el dolor de la víctima, desde un lugar súper perverso. Es decir, ellos atacan, ya sea hombres o mujeres, para poder sentir ese dolor en una tercera persona. En este caso, no sé si quiero preguntártelo a ti, Carlos, el que Ailín haya tenido una vida tan marcada por figuras masculinas negativas. En el caso de su padre, que terminó siendo encarcelado por pederasta, por violador, el abuelo abusador, abusó de ella. El hermano también abusó de ella. Entonces, al final, se podría entender dentro de esta mente criminal de Ailín, como decías tú, Lama, esta como sed de venganza, como hacer justicia. Porque dentro de las declaraciones que ella da, y quizás las vemos más adelante, el día antes de su ejecución, ella dice, yo salvé a más mujeres de caer en manos de estos agresores. O sea, ella sentía que lo que estaba haciendo dentro de su más profundo ser, era como decir, estoy limpiando la cancha, o sea, estoy sacando la basura para que no le pase a ninguna otra mujer más. No está correcto, claramente, hay otras formas, está la ley. Pero para poder entender la mente de ella, ¿lo pensaría así? Sí, es muy probable que lo haya pensado así, dentro de su mente retorcida que tenía, lamentablemente, por todas las cosas que vivió durante su vida. Pero es una opción de que exista o que haya sido esta justiciera de las otras mujeres. Porque, obviamente, si ella sufre este abuso y a lo mejor pensaba dentro de sí, yo ya no tengo nada que perder, ya todo el mundo ha abusado de mí, que otra persona abuse me da lo mismo, pero yo voy a cortar esto. Y a lo mejor por eso generaba este abuso, porque no me cabe la menor duda que ella tenía que haberse prostituido entre medio también de los homicidios que iba cometiendo, porque tenía que seguir viviendo. Pero no mató a toda la gente donde ella trabajó, sino que mató a los que seguramente abusaban de ella, o ella pensaba que podían ser abusadores para limpiar de la sociedad de esta gente mala y, obviamente, evitar que otras mujeres fueran abusadas. Ahora es interesante, hay una pequeña diferencia, porque también es cierto que muchos abusadores de mujeres lo hacen por su odio a la mujer generado por sus propias madres. De maltrato, de mujeres, tías, que abusaron de niños y que después terminan enojándose a la mujer y en su condición de fortaleza se venga. Pero en este caso, ella no solamente hace lo mismo que haría un hombre abusado por mujeres, digamos, en su niñez, sino que le impone una idea de justicia de rescatar a sus compañeras también. En el caso de un hombre que hace eso por traumas de niñez de parte de mujeres, se está vengando solamente.